... Hay un gran personaje de la historia de España al que jamás le tuve simpatía. Se trata del cardenal Cisneros. Cuando oigo su nombre, recuerdo que Francesillo, el bufón de Carlos V, le llamaba la galga envuelta en estameña y que fue en romería a San Pedro de Cardeña, siendo confesor de la reina Isabel, y mandó abrir el sepulcro del Cis y le besó los huesos, los mayores, dijo, que los del caballero más grande que en estos tiempos haya. Supongo que la mayor tentación que padeció en su vida fue la de acabar con el pecado, acapando de paso con los pecadores. No me caía bien el tal Cisneros. No obstante, en una serie como esta no podía faltar. Su paisaje fue toda España. Quizá un poquito más. Yo me lo impuse como lo que en realidad fue para su época. Un mal necesario. Sin embargo, con este personaje he comprobado lo que afirmaba Raimond Llull. Aumenta tu conocimiento y aumentarás tu amor. No se puede amar lo que no se conoce. Y viceversa, ¿acaso? He comprendido qué grande fue el amor de Cisneros por su patria. Y en eso coincidimos. La unidad o la unión de España, tan artificial, tan quebradiza, tan difícil, fue su más alto fin. Por él luchó sobre todas las cosas, a la desesperada contra lo que fuera. Reyes, papas, ideas, compromisos, leyes, incluso contra Dios. Por eso he elegido para mostraroslo hoy un momento de su reflexión última. El momento en que días antes de morir se confiesa en el convento de la Aguilera junto a Aranda de Duero con el obispo de Ávila. Ese momento en que ya se duda de casi todo, de lo que se hizo, de lo que no se hizo y hasta de haber vivido. es mi deseo, Fray Francisco. Descargar mi conciencia en su caridad y hacerle confesión general de mi vida. Si confesó durante ella casi todos los días, ¿qué le da ahora? Descanse. Eso pretendo. Todos los días no son toda la vida. Cuando se está en la lucha no se miden los gestos. Hoy, a punto de salir de ella, veo mejor mis equivocaciones. Las equivocaciones no son pecado, cardenal. ¿Qué son, entonces? Nadie peca sino porque se prefiere a sí mismo. Y preferirse no es una equivocación. Su reverencia prefirió siempre a España. Ahí estuvo el mal. No ha de ponerse a España por encima de la caridad y la justicia. Por eso, a esta hora, no me atrevo a pedir justicia yo, sino la misericordia que pocas veces tuve. El nombre de Dios fundamentó todos sus trabajos. Interpretar a Dios como si tuviese necesidad de traductores, igual que mi Biblia de Alcalá, es arriesgado. Óigame en confesión, ya que ese sacramento fue el primer paso de la larga tarea que se va a concluir. Si la reina Isabel, a quien Dios haya, no me hubiese nombrado confesor suyo en Valladolid aquel día. Me estaba yo tan sosegado en el convento de la Salceda. Un pobre franciscano entre sauces, en medio de la alcarria. Y el cardenal Mendoza sugirió mi nombre. Me negué. Quería mi soledad y mis lecturas. No tenía luces. Era rudo. El arzobispo Carrillo me había tenido preso en Santorcaz diez años por aquel asunto del arciprestazgo, el único en que he tenido la razón y el derecho enteros de mi parte. No sabía tratar con gente cortesana. Me negué. De nada me sirvió. La reina y el cardenal Mendoza estaban hechos a salirse con la suya. ¿También vos? Pero luego, no entonces, puse mis condiciones. Vivir siempre en el convento más próximo a la corte. No señalarse mi ración para el sustento, sino comer con los franciscanos donde los hubiera o con los demás pobres. No estar obligado a aconsejar a la reina en materia política. Se me aceptaron. Ya ve su caridad. Se me aceptaron y jamás se cumplieron. Creo que no he hecho otra cosa en mi vida que incumplirlas. Por ahí empezó todo. Acababa de conquistarse Granada. Después de una guerra contra Granada y contra nosotros mismos, que había durado ocho siglos, era preciso hacer la paz. Suele ser más difícil. Había sido una guerra de banderías y treguas y escarabuzas y traiciones. Cada cual la hizo por su cuenta y sirvió todo. Ahora había que unir, que unificar las tierras más diversas de este mundo. Las más distintas razones, los intereses más dispares. Culturas, lenguas, ideales, historias. Solo veía un camino. La religión. Ponerla por encima de todo. Cobijar con ella como bajo un manto tantas contradicciones. Una buena capa todo lo tapa, pensaba yo. Pero se necesitaba empezar por el principio. Por los que la predicaban y la representaban. Y estaban buenos los conventos. llenos de malas costumbres, de malos ejemplos y de relajación. Había que reformarlos. Los monasterios eran casas de mesa y cama. Con más bodegas que bibliotecas y más pecados que penitencia. Entre eso y la soberbia de las órdenes. franciscanos, dominicos, agustinos, jerónimos, carmelitas, bernardos. Cada reino de España habría inventado su propia religión, su cisma y su campanario. ¿Qué unidad religiosa podía edificarse sobre semejante arenisca? Metí mano en aquel avispero. No hay gente no hay gente más feroz que la que trata de cerca los misterios. Eran ricos, poderosos, guardados a las espaldas por la nobleza que tenía sus segundones en los conventos y por los prelados con vara alta en Roma. ¡Qué trabajera, Dios! A Sabonarola lo quemaron tres años después en Florencia por intentar lo mismo. A petición de nosotros, los franciscanos, lo quemaron. Aquí fue un franciscano el que dio la batalla. La di con el apoyo de los reyes, a quienes surgía imponer en los claustros el mismo orden y la misma justicia que el reino todo perseguía. Ya estaba su caridad afra y francisco a mi lado. En el convento del canal lo encontré a la semana de profesar. Tan joven y yo con 60 años ya. Tarde empezaron mis batallas. Las inicié solo con su caridad y con el burro Benitillo, ¿se acuerda de él? Era como un burrito de Domingo de Ramos. Y allá fuimos los tres reformadores de convento en convento. La que se armó. De eso seguro que se acuerdan. Hubo que desalojar casas a la fuerza, excomulgar, cesar adivines, apresar a los desobedientes, expulsar a los recalcitrantes. En Salamanca parece que aún lo siento. Cantaron salmos a grito pelado cuatro horas seguidas para no oír las intimidaciones. Y cuando se clasuró el convento corrieron las calles del brazo de las mujeres de la mancería profiriendo insultos contra mí. En Segovia el aval de Santi Espíritus Lorenzo Baca alardeó de tener boletos pontificios para recibir expulsados. Mandé que lo apresaran. Pero se fugó y se fue a Roma. De allí me mandaron al propio general de nuestra orden, Fray Gil Delfini para suspender la reforma. Cuánto cuesta renunciar a privilegios, dineros, propiedades, costumbres y quedarse desnudos ante Dios. Porque todos, en el fondo, queremos servir a dos señores. Yo me acuso, sin embargo, de haber sido muy duro y poco comprensivo. Otras maneras no cabían. Quizás se infestina lente. Pero España le urgía la tarea. Había muerto el cardenal Mendoza. El tercer rey de España le llamaban. Aspiraban a la sede primada de Toledo su sobrino Diego Hurtado, artobispo de Sevilla. Y un hijo natural del rey Fernando, artobispo en propiedad de Zaragoza. Una clara mañana me llamó la reina. Era Semana Santa. Llegué a Madrid de camino a Ocaña, donde anhelaba descansar un poco de tanto griterío. La confesé. Al concluir puso en mis manos una bula del Papa. La coloqué como es costumbre sobre mi cabeza. Luego leí el encabezamiento. Alejandro, obispo, siervo de los siervos de Dios. A nuestro venerable hermano Fray Francisco, electo arzobispo de Toledo. Al suelo se me cayó la bula del susto y la sorpresa. La recogió la reina sonriendo. Yo la abriré. No va conmigo semejante disparate. En Pinto me alcanzaron y me hicieron volver. Me negué. Me negué. gloria, 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 Me resigné, pero sabiendo desde que el mal se había metido en casa. No me olvidé, no me olvidé, no me olvidé, no me olvidé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 El mundo para Dios. Como si Dios no hubiera hecho ya el mundo a su imagen. Ponga el ánimo en su universidad de Alcalá. Póngalo en su colegio de San Ildefonso y consuélese. Esa sí fue buena vía de buscar la unidad. En la enseñanza, en la alegría, en la juventud de los estudiantes. Los pobres y los ricos, los andaluces y los castellanos, de natural tan otro, tan próximos allí y tan apiñados. La universidad es mi hijo perdilecto, mi niño chico, el único que me vio sonreír en trazas de albañil, midiendo, sopesando, con el nivel y la llana y la plomada. ¡Qué gusto para un viejo ver crecer obras suyas de amor! En la Biblia Complutense quise reunir todas las sabidurías. Quinte años, día a día, ha durado el trabajo. Hace meses me trajeron el último pliego. Juntas las fuerzas todas para algo tan positivo y tan noble. Demetrio Ducas, el cretense que me traje de Italia, López de Zúñiga y el Piziano, se dedicaron a la versión de los setenta y al texto griego del Nuevo Testamento. Antonio de Nebrija cuidó el latín de la Vulgata. Los rabinos conversos, Coronel, Zamora y Alcalá, compusieron la gramática hebrea y el texto hebreo y el caldeo. El maestro Arnau Guillén lo imprimió todo como si de salvar un alma se tratase. Y de salvar mi alma se trataba. En esa obra que he visto concluirse, me apoyo. Digo mi nundimitis, como el anciano Simeón. También por eso nos acusaron los inamovibles de herejes y de judaizantes y de locos frenéticos. Váyase lo uno por lo otro. ¿No quieres reposar un rato, cardenal? Ya tendré tiempo. Camino de ello voy. Cuando murió la reina, me quedé muy solo. El rey Fernando siempre desconfió de mí. Jamás me tuvo afecto. Quizá a nadie lo tuvo. La reina era otra cosa. Supongo que tendría su alma en su almario como yo ahora. Pero el sufrimiento la redimió de errores. ¡Cuántas muertes! El príncipe heredero y su hijo póstumo. La princesa Isabel y el suyo. Que habrían reunido España y Portugal. Y dar la corona en esa cabeza trastornada de la princesa Juana. De la reina, señor. La reina, sí. Mal que me pese. Porque después de haber luchado tanto por la unidad, a punto estuvo de darle al traste con el resultado. Por el amor de un boqui rubio, de cara blanca y linda pantorrilla. ¡Qué atancidad! ¿Su reverencia no excusa el amor? Ese no sé qué sea. Cuando la historia dispone a una persona en un lugar ha de cumplir el cargo. No puede uno elegir lo más bonito de cada posición. Soy reina y además me caso enamorada y tengo celos y tiro por la ventana un reino si no me dan a mi marido. No, loca y bien loca está. Yo fui partidario de su incapacitación. Su madre se murió previendo todo. Hace ahora trece años, después de treinta de luchar y padecer cosiendo España. Los retazos de España. Como un ama de casa que remienda una sábana. Y la sábana se desgarra siempre por el tejido nuevo. No he llorado más allá de dos veces. Una, cuando murió de parto la segunda heredera. Vi llorar a los reyes. Y lloré. La reina me reprochó. Mortales somos, padre. Y hemos engendrado a una mortal. La segunda vez no llegó a reprocharme. Porque era ella la muerta. Y allí fue Troya. Por testamento, el rey de Aragón era el regente en ausencia de la reina de Ñejoena. La nobleza se alzó pescando al rey devuelto. Muerto el pastor se despeza en las ovejas. Había aguantado en vida de la reina. Pero ya, ¿para qué? Un regente de fuera y una reina trastornada. Esposa de otro rey, de más fuera todavía. Si tomaba partido por uno u otro, era buscando su propio bien tan solo. Felipe de Austria y su suegro don Fernando. Andaban a los tirones. ¿Por qué los dos querían gobernar a solas? Y los nobles se negaban en el fondo a ser gobernados por ninguno. El reino, que tanto afán había costado reunir, se disgregaba como la manteca al calor. Doña Juana, medio secuestrado. Don Fernando, en gestión de su segundo matrimonio con la reina germana, para que el rey de Francia se aliara con él en vez de con su yerno. Y yo, de mediador, entre dos fuegos graneados. Saqué cuanto pude, que fue poco, en favor del rey viejo. Pero menos me lo agradeció, zorro desconfiado. Si me hubiera hecho caso, si hubiera prestado tres mil lantas, con que oponerse al que, como invasor, jugando con el amor de una cabeza a pájaros, venía, la ley la habría hecho él. No me escuchó. Era inútil hablar. No puso su reverencia como condición de confesor no aconsejar en materia de estado. Eso fue a la reina, no al rey. Nunca confesé al rey. Y ya metida a Cascandil, igual daba. España era lo que estaba en juego. Lo mejor del reinado de Felipe el Hermoso es que duró dos meses. En Burgos, después de hacer el bobo cabalgando y tirando a la pelota, sin dejar que la reina Juana viera a nadie, ni a él, que la rehuía, bebió a boca de jarro un agua helada y no hizo falta más. Dios no podía abandonarnos tanto. Yo acudí desde Toledo antes de que muriera. Después, mandé exponerlo. Que lo besen todos. Mis medidas, con la nobleza, las tomé de antemano. Nadie quería al rey Fernando de Regente. Querían reina loca para mangonearla. Pero me concedieron su custodia, rey muerto, que no fue mal encargo. Yo en prevención había intentado, falseando una carta del muerto, quedarme con el infante don Fernando, su hijo segundo, por temor de que hicieran otros lo mismo, un poquito después, alzarse con el niño y con el trono. El heredero estaba lejos, en Flandes. Carlos, el primogénito. Ese que acaba de llegar y no quiere encontrarme. Y otra vez, con 70 años largos, solo yo con España. Don Fernando en Nápoles, casado y muy feliz, tomándole las cuentas al gran capitán, como si fuese un repostero, sin querer enterarse. Los nobles, Nájera, Villena, con Manuel, Benavente, casi todos, deseando sacárselo de encima. Doña Juana, en su tiniebla del amor y la muerte. Y a Castilla, que se la llevasen los demonios. Cuanta amargura. Andalucía se revelaba con Medina Sidonia. Todo habría sido inútil. El plazo de tres meses, que me habían dado hasta convocar cortes, expiraba. Los antiguos señores feudales, volvían a la carga. Venían como lobos a verme. Nada se habría hecho entonces por esta patria. Yo enfrenté, no quedó otro remedio. Al hijo con su padre. Treviño contra Nájera. En esa división radicó mi victoria, que era de nuevo la unidad. Gobernador del reino yo, que apenas sabía gobernar. Llegó Fernando justamente a tiempo. Me ratificó en el poder y encerró a su hija en Tordesillas. Se acabó el riesgo de casarla con el marqués de Villena, ni con el infante de Aragón, ni con el rey de Inglaterra. Se acabó el riesgo de traer de regente a Maximiliano de Austria. ¿Era Castilla una almoneda, acaso, Dios mío? Llegó por fin Fernando y sospecho que muy a su pesar trajo de Roma dos nombramientos para mí, el de cardenal de España y el de inquisidor general. De frailecico franciscano, ¿cuánto subió su reverencia? Toda la escala de este mundo, sí. Ahora voy a subir el último peldaño. Voy a llegar a Dios. No se queje su caridad que de compañero de un pollino y mío llegó a obispo de Astorga y ahora es obispo de Ávila. Haga Dios que no tenga una carrera tan larga y difícil como la tuve yo. De aquellos dos nombramientos apenas se ejercía algo el segundo. Ya estaba escarmentado. No tenía tiempo para herejes ni beata rabijalientes. No fui nunca devoto de la mística ni soy hombre de deliquios ni de éxtasis. Por la fuerza bruta aspiré a Dios y por la fuerza lo sostuve. Resolví el asunto de Rodrigo de Lucero, ese orate que acusó de herejía hasta al santo del arzobispo Talavera y que tenía revuelta a toda Córdoba. Y volví por lo mío, lo único mío, la humedad. No podía cada diócesis tener un tribunal de inquisición ni cada maestrillo su librillo. A nueve los reduje. Ya bastaban. No era lo mío prender hogueras ni dar tostón a los cristianos nuevos. Lo mío era hacerlos. Para eso, para distraer a los nobles y a las gentes, para reunir aspiraciones, para sacarnos la espina de piratas y de enemigos al acecho, fui a la conquista de Orán. ¿Qué se necesita para una guerra? Dinero, dinero y dinero. Lo procuré, pero que su caridad jamás sepa lo que es una guerra. No hay nada tan contrario a Dios como eso. Los ideales pueden ser dignos, pero la realidad es ambición sola, rapiña sola, solo crueldad, solo pecado. Yo creí que sabía ordenar esas cosas, pero qué desengaño. Conquistamos Orán por el puro botín y las soldadas. A nadie le interesaba convertir a nadie, ni bautizar, ni convencer. A mí me mandaron a rezar mientras ellos degollaban, acuchillaban, picaban a los moros. Aunque, si no es porque les envié a la caballería en medio de mis rezos, la ganada de Orán habría sido la perdida. Consagré sus mezquitas, una a la encarnación y otra a Santiago, tan hecho a matar moros. Pero se me quedó en la boca un gusto a soledad y a sangre. Me volví a mi Alcalá y a mi Toledo, de donde no debí haber salido nunca. Antes dijo su reverencia que nunca debió haber entrado. Una vez que se entra, es tarde. Hace dos años murió el rey don Fernando. En hábito dominico lo amortajaron. Nunca fue muy Francisco. Me designó regente del reino en testamento. Bueno, me la jugaba. Otra vez todos, levantiscos irremediables al arrebato del poder. Y los representantes de don Carlos, el de Flandes, mordiéndome las sandalias como perros rabiosos. Los de aquí y los de fuera contra mí. La orden de Santiago que no quería depender más de la corona. Adriano de Utrecht, con un documento de don Carlos nombrándole regente. Hasta que no sea rey no puede hacer regente, señor mío. Le dije. El conde de Benavente y los duques de Infantado, Medina Celi y Alburquerque. La flor del reino exigiéndome títulos y poderes. Estos son mis poderes. ¡Basta, basta! La unidad se me escapaba de las manos. Tenía que llegar al rey y era tan joven. Y yo, con 80 años, fundé el ejército permanente. No había más modo de no estar expuestos a tantas alaracas y caprichos de nobles. Acacenté la escuadra. Desmoché las fortalezas de la raya de Aragón y Castilla, tan peligrosas siempre. me llamaron, me llaman todavía. El rey Jiménez, no me importa. Ya no me importa nada. El rey Carlos ha pisado esta tierra. El turno es suyo. Yo no soy necesario. Hice mucho más de lo que pude. Estoy exhausto. He arrepentido de muchas, muchas cosas. muero como nací, solo y sin un maravedí mío. Ruego que su caridad pida a mi prelado de limosna el hábito y la cuerda con que me entierren. Nada tengo, nada quise tener. esperaba para morir que el rey llegase y él espera para llegar que yo muera. Está bien, está bien. No solo soy un viejo de 81 años, soy también el pasado. Soy, lo sé, historia, sin futuro y sin presente. Eso, un rey joven, no puede ilusionarlo. De todo eso me acuso y de no haberme quedado en la salceda en medio de la alcarria. Asuélvame su caridad si cree que lo merezco. Y concluyamos. En el nombre de España y en el nombre de Dios, que fueron las columnas en que su reverencia edificó su vida, yo le absuelvo innómine Patris et Fili et Espíritu Sancti. Padre Paulo, a unibus santis et tibis pater que a pecabi imis con citaciones verbo et óperi. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Amén. Amén. Amén.